Buenos días, estamos juntando materiales para reciclar, para hacer nuestra ambientación, nuestra decoración de la plaza. Lo venimos haciendo ya hace cinco fechas simbólicas. Y bueno, para la fiesta de la Corvina tenemos un proyecto donde vamos a recrear un ícono de San Clemente y además a valorizar la actividad pesquera como productiva. Nosotros somos todos productores y artesanos locales, entonces queremos que esa actividad esté como resaltada hacia nuestra economía local, así que bueno, nada, vamos a resaltarla en esa ambientación. Bueno, ¿materiales como cuáles? Materiales necesitamos botellas, bidones, antenas de las de DirecTV. ¿Qué más, chicas? ¿Alguna red? ¿Algún resto de soga? Claro, alguna red de pescados, sogas, anclas, boyas. Cosas relacionadas con la actividad pesquera. Bien, cosas relacionadas con la actividad pesquera. Bien, perfecto. ¿Ya estuvieron colaborando algunos comerciantes? Sí, estuvimos pidiendo colaboración a los comerciantes que bueno, siempre están ahí apoyando lo que queremos hacer y bueno, la ferretería, la terminal, FAPE, Ferrari y Jonathan, la maderera, nos donaron, bueno, alambre. Lo que fuimos pidiendo, que hicimos con los compañeros que nos están ayudando, porque esto es una actividad también colectiva, o sea, hoy estamos tres, pero las 45 familias que formamos parte de Encuentro de Sabores y Encuentros Cactuseros, todos están trabajando, cada uno juntando lo que consigue en la calle. Y bueno, el día que nos ponemos a trabajar, somos un batallón cortando botellas y alambrando y bueno, es mucho trabajo, pero a nosotros nos encanta hacerlo, sentimos que nos debemos este mimo al pueblo, a nuestros vecinos le gusta, a los turistas que llegan para esas fechas especiales también. Debe ser uno de los lugares más fotografiados, por lo menos en Semana Santa, aparte de los atardeceres en el puerto, la Plaza de las Banderas, porque hicimos una decoración muy linda, es nuestra vidriera, sentimos la plaza como nuestra y así que bueno, nada, nos encanta que esté linda. Es parte de, digamos, por ahí nosotros, los que vivimos en San Clemente, no solamente los productores y artesanos, para los fines de semana largo estamos como todos sobrepasados de trabajo, pero bueno, es parte de acompañar a la comisión que labura en la fiesta de la Corvina y bueno, creemos que todo nuestro pueblo tiene que estar lindo, que todo el mundo se tiene que llevar esa foto, esa selfie de un lugar especial y nos encanta que lo hagan en nuestra feria. Bueno, y aquel que quiere colaborar, ¿cómo puede hacer? ¿Dónde? Bueno, se contactan conmigo, mi WhatsApp es público, bueno, mucha gente me conoce en San Clemente y si no digo en Instagram porque es más fácil, es Natucha Gómez, ahí me encuentran en redes y se comunican y pasamos a buscar lo que sea, Natucha Gómez en Instagram. Y eso, ¿qué me falta? Boyas, redes, sogas, tramayos viejos, algún ancla, lo que represente a nuestros valientes hombres de mar. Sabemos que salen todos los días por su familia y representan la producción local, es el puerto de San Clemente. Lo queremos trasladar en parte a la plaza para que también todo el que venga turista valore lo que es nuestro pueblo. Así que bueno, apelamos ahora a los vecinos, los comerciantes ya nos ayudaron. Estamos en eso. Bueno, y si se quieren seguir sumando a estos comerciantes, bienvenido sea, por supuesto. Sí, por supuesto, también tenemos la idea posterior a la Corvina de hacer algo mucho más lindo y más grande de lo que hicimos el año pasado para Navidad. Así que nada, toda la colaboración es bienvenida.